Hola chicos, soy Rupertronz y estamos aquí en un gameplay de Pokémon X, esperense un momento, aquí les dejo con su equipo, que bonito no os pasa, es un momento, es que si no no me da tiempo, dejéis bien al equipo, mierda, solo se pueden 3, epic fail, vale, voy a necesitar, dragón, hada y rápido, no, potente, ahí, vale chicos, ahora veréis mi equipo, pasamos a la pantalla de arriba, este es su equipo, de ese equipo tiene que elegir a 3, casi pierdo el palo, de la 3 de ese momento, 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 ahí estamos, vale, bien, aquí empieza, un poco de música de ambiente, ahí la tenemos, ahí estamos, un Prova Pass, tipo Acero, Acero Roca creo, vale, pues no puedo hacerle mucha pupa vale, es que no, no, o sea, no puedo la siguiente joya de luz me la llevo voy a tener que ir a lo bestia no me gusta usar este ataque así al principio de los combates, pero vaya por eso más que nada por eso más que nada que clase de persona en tener un puto Prova Pass, tío tal cual te lo digo, que clase de persona, es que como me mate no da nada crítico, por favor, crítico crítico, es la única posibilidad que tengo no, tío no, tío adiós mmm, vale eh, hostia, no lo he dicho, es el episodio 4 de Pokémon Random Combat o Combat Rando, no me acuerdo como era, el caso es que me la suda simplemente es, ¿bicho era bueno contra Acero? de eso no me acuerdo bueno, el caso es que voy a atacar con 435 de ataque yo soy tonto este tipo de bichos sí, pero que uso voy de vuelta y eso es muy malo y eso es muy malo más que nada por lo siguiente dime que... wow, tengo que cambiar, la he cagado la he cagado que no haya usado foco o resplandos, por favor que no haya usado foco o resplandos uff no, 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 no tío, es que fallo no, no, no no, no no, no no, no 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 falla ha sido mío totalmente es muy bonito ese sensor está agrapando cosas vale, puño bala adios TIN 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 Lestribele un globo helio vale ehhh aparte de tener ataque me va a fundir de un ataque fijo Me lo subo más todavía Y además mucho Tengo que meterle tal opción De cargármelo de un ataque Otro puño bala no lo aguanta Sí señor Vale Dos contra uno He remontado Recordamos que me he subido el ataque Tipo lucha Sigue con lucha Persecuciones físico Reza porque ataque antes Adiós No tiene que ser más rápido Puño bala Puño bala No puedo arriesgarme Había usado persecución Y oculta Adiós Dios He perdido Si ha usado Puño bala He perdido Bueno Que hay una posibilidad Que me lo cargue de un ataque Siendo más rápido yo La única posibilidad es que veo Adiós Sí Sí Cárgatelo Cárgatelo Oh shit Oh shit Oh shit Yeah Y eso es lo que pasa Con toda persona Que juega contra mi Tengo la potra De sobrevivir Y cargármelo Sí Señor Sí Señor Hasta aquí el episodio De hoy Muy Bastante bueno ¿Eh? Sí 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 Guardo el combate Ha sido Decisivamente Decisivo O sea Muy bien Sí Hasta aquí el episodio De hoy Y pues eso Hasta otra Tremendo Toda la Gracias.